En el día de ayer ingresaron 404 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 8.180 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 299 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 4.859 vehículos y se secuestraron 35 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se han secuestrado en el día de ayer 23 automóviles y 10 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 159 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 8. En el día de mañana martes 30 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Nainec, Laguna Blanca, Misión Tacaglé, Riachoje, Clorinda, Pirané y la ciudad capital. A su vez, el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicidas se realizará en los barrios y localidades mencionados en el día de ayer, al igual que la tarea de descacharrizado. 9. Fue publicado en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia número 576-20 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se prorrogan las medidas del distanciamiento social preventivo y obligatorio para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra la nuestra. Dicha norma reitera que en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo, las autoridades provinciales podrán dictar normas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus. En ese sentido, y habiendo analizado la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratifica la vigencia de todas y cada una de las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña. 10. Comprovincianos. La presencia del virus en nuestra provincia y la evolución epidemiológica que presenta la región en la que estamos ubicados, nos obligan a seguir estando alertas y mantener el cumplimiento de todas las medidas sanitarias dispuestas. Tenemos un sistema de salud fortalecido y preparado, aunque el primer objetivo es siempre la prevención. Esta actitud prudente y responsable es la mejor protección que tenemos para resguardar la salud de cada uno de nosotros y nosotras. y de nuestras familias y de toda la comunidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie.